Buenas noches a todos. ¿Qué? ¿Vamos con la traca final de Sánchez? Venga, vamos a ello. Esta misma mañana ha logrado la mayoría absoluta para ser investido. Gracias a qué? Gracias al PNV. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, del Estatuto de Guernica, y se sientan las bases para negociar también el autogobierno futuro? Todo ello en un horizonte temporal máximo de dos años para ambos procesos. Respecto del autogobierno presente, se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Y en cuanto al futuro, ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad. Y esto hoy, esta mañana. Ayer nos hacíamos cruces con el pacto de Pedro Sánchez con Junts, o lo que es lo mismo, el acuerdo con un delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche, que rompe el Estado de Derecho, que quiebra el Estado y que termina sometiendo a España a un sometimiento, valga la redundancia, absolutamente intolerable. España está clamando y lo hacen desde todos los sectores. El clamor es unánime. Jueces, gestores, policías, inspectores de Hacienda, lo que quieran. Y por supuesto, y fundamentalmente, una sociedad civil que se ha levantado, como hacía mucho tiempo, quejándose, diciendo no al pacto de Sánchez, revelándose ante una España vendida a un precio inaceptable, vendida ante delincuentes convictos y además confesos. Lo ha conseguido. Sin la más mínima duda, Pedro Sánchez ha conseguido ser investido, ha conseguido volver a ser presidente de España. Una España fragmentada, rota, una España que se va al carajo, pero al que le importa, ¿verdad? Pues nada, adelante Sánchez. Ahora bien, lleva tanto tiempo el tipo, hincando rodilla, frente a los nacionalistas, que a mí me parece que ahora el señor presidente va a tener una cierta dificultad para mantenerse erguido y lleva tanto, tanto, tanto tiempo en posición oferente frente al delincuente de Waterloo, que a mí me parece que donde verdaderamente va a tener problemas a partir de ahora el presidente en funciones, va a ser cuando se siente. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y como cada noche, les vamos a mantener informados. Menuda nochecita que tenemos por delante. Menuda semanita y lo que les rondaré morenos, porque lamentablemente esto acaba de empezar. Les vamos a mantener informados durante estas próximas dos horas de televisión y les vamos a contar todo aquello que muchos medios, desde luego, ni asoman a explicarles. Y para ello, pues contamos con un magnífico grupo de colaboradores. Roberto Centeno, campeonático de Economía. Carlos Cuesta, periodista. Eric Encinas, periodista. Juan de Dios de Ávila, presidente de Bosque y Puzcoa, Almudena Negro, periodista y alcaldesa de Torre Lodones y Luis Magán, cofundador de la asociación Corpa. Y aquí comenzamos dándole la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Todo lo bien que se puede, ¿no? Buenas noches por decir algo. Todo lo bien que se puede. Bueno, lo de esta mañana tremendo lo esperabais. Esperabais que efectivamente el PNV diera esa mayoría absoluta. Lo que habrá firmado Sánchez con el delincuente Puigdemont para que esto que ha firmado con el PNV, que es gravísimo, nos parezca una bromita al lado de lo que conocimos ayer del acuerdo, yo lo voy a decir, entre delincuentes. Convictos y confesos, convictos y confesos. Vamos a hablar naturalmente de este pacto y del pacto con Junts, con el delincuente de Waterloo, pero permítanme que abra el programa. Decía que el clamor en España viene de muchísimos sectores y de la ciudadanía española, pero es que hasta el CIS de Tezanos da la razón y dice que estamos en contra de la amnistía. Reconoce el rechazo que tiene la amnistía y pone al PP 2,6 puntos por delante del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, de partido, porque ni socialista, ni obrero, ni español en manos del perverso Pedro Sánchez. El CIS explica por qué perfectamente ha tragado todas las exigencias Sánchez separatistas, el PSOE cae y el PP sube. ¿Qué análisis hacéis de esta noticia de arranque? Bueno, yo, perdón, pues... No, 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 gracias. Gracias, Juan de Dios. Bueno, yo creo que es un regalo. Es un regalo de Tezanos, de este señor tan absolutamente impresentable que ha manejado, manipulado y dirigido y sigue dirigiendo el CIS, gracias a su patrón, al señor Sánchez. Yo creo que es un regalo para aminorar el disgusto que tiene no solamente el PP, sino la ciudadanía. Vivimos momentos muy complicados, muy difíciles, incluso haciendo una lectura positiva que no deberíamos de hacerla, porque si ponemos en duda todas las anteriores iniciativas del señor Tezanos y de sus estudios sociológicos y expectativas de voto, no sé por qué tenemos que ponerlo, digamos, este en valor. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un regalo para divergir, para dirigir, para amortiguar un poco las malísimas noticias que está recibiendo este país. Lo que decía María José, la firma del acuerdo con Junts, es una... Si se lee con detenimiento, aunque los medios afines al gobierno, los medios que, digamos, apoyan el gobierno de Sánchez y este futuro que nos ha... Yo creo que ya podemos empezar a hablar del régimen de Sánchez. De Sánchez, exactamente. Dicen que es volver por parte de Junts, de Esquerra Republicana, que ya lo había hecho, pero sobre todo por parte de Junts, al redil constitucional, es absolutamente falso. Tenemos lo que acabas de comentar tú, el inicio de una legislatura que va a ser muy, muy intensa. Tenemos un país quebrado, afortunadamente lo podemos amortiguar a través de los gobiernos, de las comunidades autónomas que están en manos del Partido Popular y de algunas del Partido Popular y Vox, pero tenemos un gravísimo problema de reinterpretación, no solamente del régimen del 78, sino de la constitución que nos ha amparado en estos años. Bueno, lo primero quiero decir que hoy me gustaría, porque normalmente de los que estamos en política se espera una cierta corrección política y hoy me quiero quitar esa gorra de político y ser la periodista y cada análisis político que siempre he dicho y por tanto voy a ser, y lo advierto desde ya, absolutamente incorrecta políticamente hablando. Se está hablando mucho de por qué Pedro Sánchez hace esto y se dice que es para lograr una investidura. Bueno, eso es la primera falsedad. Pedro Sánchez no hace esto para lograr una investidura. Pedro Sánchez hace esto para lograr una investidura y que no vuelva a caber alternancia en el poder en España. El acuerdo que se firma ayer con Junts es meternos una dictadura por la parte de atrás. Y repito, una dictadura. En un país donde se puede en los parlamentos montar tribunales populares para juzgar a los jueces que no hacen aquello que quieren los políticos, eso se llama dictadura. El momento es gravísimo. Han decidido volar la transición efectivamente, como decía Luis. En realidad lo que están siguiendo es aquello que hacían en los años 70, cuando la ley de reforma política, cuando se votaba la Constitución, las extremas izquierdas o la banda terrorista ETA y es que querían una transición por vía de ruptura. Y es exactamente a donde nos han llevado. Se han cargado en las últimas décadas en España esa transición por vía de reforma que nos había llevado a la concordia y a la convivencia. Y lo que están buscando es esa ruptura. Y en estos momentos es lo que está sobre la mesa. Y creo que es muy importante decirlo. Pedro Sánchez lo que ha afirmado ayer es traer una dictadura a España. Y lo que ha afirmado y que lo vamos a analizar inmediatamente con Roberto Centeno, catedrático de Economía. Pero antes damos paso a Juan de Dios en esta primera rueda de apertura del programa que todo el mundo está deseando meter cuchara porque estamos todos que no nos llega la camisa al cuerpo, la verdad. Bueno, yo lo que quiero decir es que en este mismo programa y desde hace varios años hemos estado diciendo, yo he estado diciendo y otros tertulianos han estado diciendo también, que se estaba preparando un golpe de Estado institucional que significaba que iba a tomar las instituciones del Estado del Partido Socialista Obrero Español para efectivamente hacer una dictadura, dar un golpe de Estado, cambiar el régimen. Pero es que esto está dirigido por ETA. Esto es el desenlace de un proceso que se ha iniciado desde hace muchos años en el que la firma del pacto de la banda terrorista y asesina ETA firmó con el Partido Socialista Obrero Español, con Eguiguren, como jefe de ceremonias del tema. Quien dirige hoy este proceso es ETA. Si alguien espera que ETA, la banda terrorista ETA, si alguien espera que alguien que ha dado un golpe de Estado como Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña, que han dado un golpe de Estado, que han malversado fondos, es decir, han robado. Si alguien espera que esta gente vaya a hacer algo por el bien común de todos los españoles, que abandonen todo tipo de esperanza. Esto solo se puede parar en la calle. Las instituciones que han tenido tiempo para poder pararlo no lo han querido hacer. Ahora vienen los lloros. Pero la realidad es que esto se veía venir, que realmente estaban rompiendo la independencia del Poder Judicial y no han querido decir nada. Esto lo paramos en la calle. Y mi primera propuesta, porque claramente hay que dejar en la calle visibilizar esa oposición a este gobierno golpista, que ya es ilegítimo e ilegal, porque no venía eso en su programa político. Cualquier empresa hace publicidad engañosa y tiene una multa. Y esta gente resulta que hace algo que no viene del programa. Bueno, hay que poner la bandera de España en el balcón, que sean millones de banderas españolas en la calle, que estén mostrando el disgusto. Y además, a la calle. Pues desde luego, sobre la convocatoria de manifestaciones, porque lo que hemos vivido esta semana tiene que ser pecata minuta para lo que esté por venir. La sociedad civil, como siempre tiene la llave, abundaremos, desde luego. A lo largo del programa tomamos contacto con el catedrático de Economía, con Roberto Centeno. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Hemos escuchado hace apenas unos minutos al líder del PNV explicar los motivos por los cuales esta misma mañana le ha dado la mayoría absoluta. Esa investidura a Pedro Sánchez para volver a erigirse como presidente de España. Una España que, en fin, la tiene absolutamente destrozada. Te recordamos a ti y a todos los telespectadores que se habla de darle naturalmente el traspaso de competencias, el reconocimiento nacional de Euskadi. Y, bueno, todo esto para ir haciendo boca más, eso sí, unos 100 millones de euros del ala para potenciar el euskera. Bueno, vamos a ver. Vamos un poco a centrar el tema y empezar por el principio, porque el tema es mucho más grave. Miren ustedes, queridos amigos, realmente no existen palabras para describir la magnitud de la traición, la magnitud de la infamia y la magnitud de la vileza que hoy se está perpetrando impunemente ante nuestros ojos. No existe nada conocido, no ya en la historia de España, sino en la historia de las naciones. En España, lo más parecido, pero que ni siquiera se aproxima a lo que está sucediendo hoy, fue la traición de los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete en julio del año 711. Y digo que ni se aproxima porque al final del día los hijos de Vitiza se pasaron a un ejército poderoso comandado por un general enormemente competente, el ejército del califato Omeya y el general Tarik Insiyad. Y en nuestro caso, señoras y señores, asómbrense, si todavía no lo están, se trata de una rendición de toda una nación ante una banda de criminales nazis que no tienen media bofetada y que una sola compañía de la Guardia Civil los barrería del mapa a los vascos y a los catalanes en cinco minutos. Estamos hablando, por tanto, de algo inédito que supera todo lo imaginable y que jamás había sucedido en la historia mundial. Un Estado de derecho en llamas como lo denominan todas las asociaciones de jueces con independencia de su ascripción política. Un Estado en llamas en manos de unos mindundis y que además, en el colmo de los colmos, hay que pagarles por destruir España. 112.000 millones de euros a los criminales nazis catalanes y 30.000 millones de euros a los siempre traidores del PNV. El PNV ha sido su señal de identidad, ha sido siempre la traición. Traicionó a la República, traicionó a España porque quería formar parte de Inglaterra durante la Guerra Civil, pasar a ser un Gibraltar inglés y siempre nos han traicionado. Bien, además de lo que ya has dicho, se van a llevar, como acabo de mencionar, 30.000 millones de euros que se unen a los 14.000 millones de euros que nos roban anualmente con el cupo vasco. Y aquí y ahora, señoras y señores, querido María José, la pregunta es, la patria está en llamas. ¿En dónde narices está escondido el rey? España necesita una república constitucional, la república constitucional que definía nuestro más grande pensador político del siglo pasado, Antonio García Trevijanos, y unos juicios de Nuremberg para juzgar a todos los traidores y criminales, incluido el rey Felipe VI, ya que los crímenes que se juzgaron y que se están cometiendo ante nuestros ojos son los mismos que se juzgaron en Nuremberg. Crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo y crímenes de lesa patria. Bueno, pues nos quedamos... Perdón, termino con una cosa que creo muy importante. Seguro que sí. Ha dicho el que me ha precedido en el uso de la palabra que la única manera es salir a la calle. Con eso, mi querido amigo, estando de acuerdo contigo, lo demás, con eso no conseguimos nada. Solo hay una manera jurídicamente válida, 100% legal, con la cual podemos frenar este tema. Y para ello, este tema me lo han comentado una serie de grandes juristas de este país, sobre todo... Tenemos que ir terminando, señor Centeno, por favor. Terminamos, pero esto es muy importante porque estoy dándoles la única manera de acabar con esto. ¿Qué hay más importante que esto, María José? A ver, en dos segundos, en dos minutos, te lo digo. No, en dos segundos. Dos segundos. Dos minutos no puedo. En dos segundos. Bien, en dos segundos. El día de la investidura se van a ir pronunciando los nombres de las personas que tienen que votar. Los irá pronunciando la señora encargada de este tema. En cuanto se pronuncie el primer nombre de un diputado de RC, de Junpercat, del PNV y de los etarras de Bildu, cuando se pronuncia el primer nombre, se tienen que levantar todos los diputados de derechas, es decir, del PP y de Vox e interrumpir la sesión de investidura. Pues ahí lo dejamos como idea y como sugerencia. Señor Centeno, tengo que repartir juego con el resto de nuestros colaboradores por absoluto respeto como se lo tengo a usted. Muchísimas gracias, don Roberto. Un placer escucharle, como siempre. Siempre recordar que este programa naturalmente no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores. Bueno, Roberto Centeno, como siempre, es un hombre tremendamente pasional que dice que con la calle no es suficiente. La realidad es que estamos ante un golpe de Estado. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que directamente se rompe el Estado de Derecho. Ha dicho que directamente se rompe la independencia judicial. Ha dicho clarísimamente que los políticos no pueden anular una sentencia en firme de los tribunales. Sánchez garantiza Estamos en estas. Sánchez garantiza Puigdemont el referéndum de autodeterminación. Podemos ayer ya desde luego comentamos esta noticia. Vamos a ver un vídeo muy aclaratorio. El referéndum claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos se hará dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum nosotros nos hemos limitado a la Constitución. Como bien dice ha habido muchas jornadas de trabajo. El trabajo ha sido duro ha sido intenso y bueno el objetivo final se ha conseguido de que nosotros estamos muy contentos con el acuerdo estamos muy contentos con el pacto y Unxpercat también está contentos con el pacto. No era fácil llegar a un acuerdo entre dos formaciones tan diferentes pero insisto han sido semanas de trabajo muy intenso muy duro y afortunadamente hemos conseguido llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes. Sí, sí mucha posición oferente del presidente en funciones ante y frente al delincuente de Waterloo. Qué curioso ¿verdad? Recuperamos he visto una portada del país del portavoz naturalmente del gobierno concretamente de 2022 ponía Sánchez vuelve a cerrar la puerta al referéndum de independencia que pide Aragonés. Si es que señores hasta el New York Times hasta el New York Times esta mañana no sé esta mañana o de ayer recuerda Sánchez que dijo que no concedería la amnistía a los separatistas que no ni la amnistía ni naturalmente la independencia el referéndum es absolutamente brutal. Yo creo que como tenemos en cuenta como hay que tener en cuenta que nuestro presidente nuestro futuro presidente después de la semana que viene es un mentiroso compulsivo yo lo que les diría a los firmantes de los acuerdos es que lo tengan en consideración que de la misma manera que ha estado engañando a todo el pueblo español les estará engañando a ellos. Eso es un argumento que dan dentro del Partido Socialista es decir el Partido Socialista dice entre sus entornos entre los varones entre los militantes de cierto nivel que han engañado han conseguido engañar a Puigdemont y que han ganado tiempo en definitiva por mucho que digamos por muchas situaciones que planteemos por el futuro incierto que nos espera la evidencia única que tenemos en este momento es que dentro de una semana vamos a tener un presidente un presidente que perdió las elecciones quiero recordar que perdió las elecciones y que le vamos a tener amparado por aquellos que no solamente perdió las elecciones sino que quiere romper España. Almudena Negro Puigdemont va a pedir un referéndum en la primera reunión con el gobierno constituido con cuatro verificadores. Sí pueden proponer por ejemplo como verificador a ese delincuente que ahora llaman experto jurista llamado Baltasar Garzón me parece que es una de las posibilidades o por ejemplo el abogado Gonzalo Boye encausado por narcotráfico que ahora se va a ver beneficiado por la amnistía o lo podría verificar la señora Borràs encausada por malversación o los CDR vamos a ver esto es todo un disparate y lo que decía Luis hace un momento ese argumento que se quieren creer las bases del PSOE de que han conseguido engañar a Puigdemont yo creo que es que las bases del PSOE lo vimos lamentablemente recientemente cuando incluso pedían la expulsión de Felipe González del Partido Socialista el día que expulsaban a Nicolás Redondo Terreros es que son bases completamente infantilizadas si es que el problema es que llevamos mucho tiempo abonando el terreno para lo que hoy está sucediendo por supuesto que van a llegar a un acuerdo y por supuesto que Puigdemont es un delincuente es un golpista pero no es un tonto y es el que tiene cogido por los vagones a Sánchez y esta es la realidad y Sánchez si quiere mantenerse en el poder el tiempo necesario para liquidar la posibilidad de que haya alternancia que es lo que va buscando algo que describíamos en un libro que publiqué junto a un politólogo en el año 2020 titulado La tentación totalitaria es decir si quieren llegar a esa dictadura tiene que conceder todo lo que pida Puigdemont a Puigdemont a los del PNV y ya veremos si no acaba incluso de rodillas ante los CDR es que esa es la realidad y las reuniones bilaterales señores van a comenzar a partir del 20 de noviembre hemos escuchado al inicio del programa al líder del PNV hablar de acuerdos bilaterales y ahora estamos de reuniones bilaterales vayan quedándose con el término pero si es que el problema desde mi punto de vista evidentemente es que no es solo que Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder evidentemente quiere mantenerse en el poder quiere acabar con la alternancia el tema de fondo es que está de acuerdo en el mismo proyecto de España que tiene ETA y que tiene el golpismo secesionista catalán que no Cataluña ni los catalanes sino partidos secesionistas catalanes y lo mismo que ETA ese es el problema cuando Tegui dice hace mes y medio en un mitin que quiere un estado marxista laico cuando dice laico antiteo o sea antidios antilibertad religiosa y republicano y que para conseguir eso primero hay que romper España está definiendo el proyecto político que tiene ETA que es lo que se afirmó que es exactamente el mismo proyecto político que tiene el PSOE el PSOE podría haber pactado una investidura con el Partido Popular que se la ofreció no la habría conseguido con Vox pero si con el Partido Popular se lo ofreció no ha querido ¿por qué? porque su proyecto pasa por lo que quiere ETA y lo que quiere el golpismo secesionista de algunos partidos catalanes el meollo la cuestión la gravedad es que el proyecto dictatorial de ruptura de España de hacer que los españoles ya no seamos libres e iguales allí donde estemos ese es el problema adicionalmente evidentemente este señor Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder claro que sí pero lo gordo es que el proyecto está ahí lo gordo es que esto se veía venir y lo hemos estado denunciando hemos estado denunciando que querían la toma del Tribunal Constitucional que querían la toma del Tribunal de Cuentas que querían la toma del Consejo del Poder Judicial que gracias a Dios pero a puntito estuvieron de conseguirlo a puntito estuvieron de conseguirlo precisamente para dar un golpe desde las instituciones porque Conde Pumpido antes de tomar posesión como presidente del Tribunal Constitucional que dijo que cualquier demanda que pusiese Vox sería no tenida en cuenta es decir menuda independencia se veía venir esto señores las instituciones que para algo están no para tener el puesto no para tener el dinero no para tener el prestigio sino para tener la responsabilidad de defender lo que tenían que defender no lo han hecho y caiga también en el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil general de Santiago que en el en el encerramiento ilegal que declaró el Tribunal Constitucional cuando no estaba tomado por el Partido Socialista inconstitucional al que fuimos sometidos el general de Santiago que caiga sobre él y que sus hijos sepan que no pueden estar orgullosos de su padre dijo que investigaría todas las opiniones contrarias al gobierno en redes se veía venir esta dictadura que está empezando señores estamos en estado de máxima alerta está en riesgo la libertad ni partidos políticos ni ninguna monserga la dignidad y la libertad de los españoles está en grave peligro ya el choque de trenes ha venido no hay manera de no tomar partido y lo digo por absolutamente todas las instituciones y todos los españolitos de a pie yo desde luego tomé partido hace muchos años en mi querida tierra vasca y aquí lo sigo tomando veamos el partido que toman todas las instituciones todos los responsables de esas instituciones y por supuesto todos los españolitos de a pie y continuamos con la con la humillación a España ahora resulta que nos sale la fiscalía diciendo que tsunami no era terrorismo y que bueno que tampoco ve indicios saben ustedes no ve indicios como para que Puigdemont pueda ser juzgado como como terrorista tremendo no les parece pues permítame citar a un tal Pedro Sánchez cuando dijo la fiscalía de quien depende pues eso ya está contestado es una más de las instituciones que están absorbiendo el partido socialista no nos estamos dando cuenta yo lo que sí pediría y te pediría a ti Juan Juan de Dios es que seamos cautos y seamos prudentes es decir esto como había dicho al comienzo del programa María José no acaba más que comenzar y no podemos utilizar palabras de tanto peso como lo que estáis utilizando en los momentos que todavía no sabemos por dónde va a derivar todavía puede llegar a ser mucho peor quiere decir que puede ser mucho peor vamos a tener vamos a seguir teniendo dentro del partido del gobierno a una formación política que ampara defiende o por lo menos no ha criticado el mayor crimen que se ha cometido en los últimos años los últimos años después de nuestro 11M y del 11S y tal que son los asesinatos por parte de Jamás de por parte de Jamás de vamos a tener tres si no me equivoco tres ministros de Podemos en ese gobierno vamos a tener vamos a tener vamos a seguir teniendo y soportando a alguien tan delegnable como el señor Tezanos que sostiene en contraviento y marea este señor el INE te ha faltado recordar el INE la sustitución del INE la fiscalía la fiscalía el conde Pompidio que va a amparar aquellas iniciativas que puedan poner o mejor dicho va a parar no van a parar sino va a parar las iniciativas que puedan poner en peligro este gobierno pero yo para finalizar solamente quiero decir una cosa desafortunadamente este país ha votado eso es decir ha votado desgraciadamente no tuvimos la suficiente no tuvimos la suficiente holgura en el triunfo del Partido Popular para llevar adelante un gobierno que tenía desde el principio sabía que no se iban a encontrar con con las negocios vamos con el amparo ni con el apoyo de los partidos periféricos porque es así porque los partidos de derechas de este país los partidos de derechas de las comunidades autónomas siempre han maquillado su rostro con la cercanía a la izquierda es decir el PNV es un partido de derechas claramente derechas que lo lógico es que estuviera negociando o llegando a acuerdos con el Partido Popular y eso no es así y Junts no te quiero contar la derecha que es reconduzco todo esto si me lo permiten porque me parece muy importante recordar que la Fiscalía de Sánchez ahora dice que no es terrorismo en los movimientos del tsunami con todo lo que aquello conllevó y que no encuentran ningún motivo para poder imputar a Puigdemont como terrorista La Fiscalía ya se ha pronunciado en el caso Tsunami Democratic y ha presentado este viernes su recurso contra la resolución dictada el pasado lunes por el juez instructor Manuel García Castellón en la que citaba como imputados por presuntos delitos de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña Marta Rovira entre otros el Ministerio Público considera que los indicios para imputar a Puigdemont son insuficientes También añade que la Audiencia Nacional carece de competencias para seguir adelante con estas pesquisas por lo que deberían enviarse a los juzgados catalanes ya que durante los cuatro años de investigación no se han encontrado elementos suficientes que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco de carácter terrorista de los hechos bajo sospecha El pasado lunes tras conocerse el auto del magistrado fuentes fiscales ya indicaron que la acusación pública daría el paso que ha materializado este viernes con la presentación del recurso de apelación dirigido directamente a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional todo después de que el PSOE haya cerrado el acuerdo de investidura con Junts Bueno pues ahí ahí lo tenemos la Fiscalía de Sánchez Lo primero que quiero decir es que yo no creo que esto se haya votado y un ejemplo es que el hermano gemelo de Paje socialista dice desde los 18 años se ha dado de baja y él probablemente votó a Sánchez como eso hay muchos ¿por qué? porque han mentido pero no los suficientes No, no pero Luis la realidad es que no hemos podido o no sé qué no hemos conseguido transmitir esto porque esto ¿qué es lo que ha pasado? en este mismo programa lo venimos diciendo unos cuantos desde hace dos o tres años y eso en las calles también si alguien saca de la cárcel a asesinos a criminales a ladrones pues probablemente de que se va a llenar la cárcel de lo contrario porque el que es un asesino y el que es un ladrón lo que le molesta es el tipo de persona que tiene las ideas a las que ha asesinado a las personas que tenían esas ideas y que las ha asesinado el tío que ha robado lo que no soporta es que haya un tío honrado entonces no son palabras gruesas es la realidad la realidad es que Otegi fue condenado por un secuestro y tiene pendiente juicio o bueno no juicio tiene pendiente una causa por ocho secuestros más y un asesinato eso es Otegi esto no son palabras gruesas es la realidad si no queremos ver la realidad no vamos a poder solucionar los problemas lo que estamos es ante un golpe de estado estamos ante la ruptura de la independencia judicial ¿por qué? porque cuando el poder judicial es ostentado por el poder político eso se llama dictadura no sé si os llama la atención o creéis que ha sido pura casualidad que esa reunión bilateral con los verificadores fuera de España naturalmente el partido socialista y el delincuente de Waterloo tenga lugar el 20N quiero recordar que es el aniversario de la muerte de Franco también de José Antonio Primo de Rivera bueno pues justamente ese día va a ser el escenario de la reunión entre el PSOE y Junts para comprobar los acuerdos alcanzados este es uno de los puntos del pacto no escrito de socialistas y separatistas ambos han acordado que sea en este en este país fuera de de España fuera de la Unión Europea el que acoja el primer encuentro para encauzar la solución a un conflicto histórico según se recoge en el documento que han firmado este jueves los dos partidos en Bruselas porque tenemos que recordar que cuando se habla de pacto de Estado el presidente en funciones firma un pacto con un delincuente y además en Bruselas oiga usted hágalo en la plaza de toros de las ventas es tremendo o sea desde el minuto uno del acuerdo desde el minuto uno sabe desde el primer párrafo y quiero recordar el primer párrafo el partido socialista ha aceptado todos los todo aquello que estaba diciendo que no iba a aceptar nunca en el primer párrafo la tercera línea dice para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico el conflicto histórico es decir que lo mismo que pueden firmar esto con estos podían firmar lo que tú bien dices con E.H. Bildu y con los herederos diciendo con José Bretón con José Bretón efectivamente eso es lo primero y a partir de cualquier cosa es decir para ocultar todo lo que hay aquí el denso contenido político que hay en el acuerdo bilateral los medios de comunicación que apoyan digamos este gobierno y fundamentalmente que apoyan a Sánchez tienen que hacer en caja de bolillos o sea tienen que encontrar unas mentiras diciendo que esto afortunadamente es la vuelta a la constitucionalidad de Jung y lo dicen a raíz de un párrafo que dice que ellos pedirán un referéndum de autotitulación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución que no habla de eso sino que habla el artículo 92 de la Constitución habla de que en cualquier situación importante de este país se puede reclamar digamos un poco la concurrencia de la ciudadanía de toda la ciudadanía no de Cataluña es absolutamente inconcebible inconcebible pero vuelvo a repetir que las mismas mentiras que nos han estado acompañando y nos han estado vendiendo a todos los españoles lo puede estar haciendo con sus nuevos socios o sea que hay que tenerse cuidado ojo porque la Unión Europea se prepara para un referéndum separatista y regula mecanismos para evitar interferencia de países como Rusia ojo porque esto es poca broma antes de comenzar el programa estábamos comentando a micrófono cerrado a cámara cerrada para hablar con mayor propiedad sobre qué va a hacer Europa ante estas circunstancias Carlos Cuesta muy buenas noches muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis? Carlos tiene respuesta para esto cuéntanos por favor explícanos qué significa que Europa la Unión Europea se esté preparando ya para este referéndum y también noticias desde luego información tienes aquí en Europa no va a decir ni pío no va a hablar no se está pidiendo en una manifestación de ayer ante el Parlamento Europeo se estaba haciendo un SOS a Europa Carlos totalmente yo creo que todos estamos mirando a Europa porque evidentemente el tratado de la Unión recoge que ningún país que mantenga que no pueda mantener unos estándares democráticos puede permanecer dentro de la Unión Europea hay un artículo 2 hay un artículo 19 que además regula la intervención del Tribunal de Justicia en la Unión Europea precisamente en este tipo de situaciones y yo creo que todos estamos mirando precisamente hacia eso hacia las instituciones europeas pero cuando digo todos es que es todos es que la elaboración de toda la documentación que está preparando y la parte que ya ha elaborado el Consejo General por Judicial cita directamente este recurso la Asociación de Fiscales que ha remitido ya cartas a Didier Reinders al Comisario de Justicia cita expresamente este punto la Asociación Profesional de Magistratura exactamente igual es decir todo el mundo está mirando porque en este momento en lo que estamos es en una quiebra del sistema democrático es decir el Poder Ejecutivo decida que quiere controlar e incluso pasar por comisiones parlamentarias y exigir responsabilidades a jueces que han aplicado las leyes es una barbaridad de tal calado que todos estamos mirando a ver quién nos puede salvar de una eliminación o desde luego de un debilitamiento democrático totalmente porque podríamos decir que este es el primer auto golpe de Estado en la Unión Europea pues desde luego es complicado encontrar una situación similar es una cosa de locos lo que está ocurriendo una persona y lo decía Isabel Díaz Ayuso totalmente fuera de control con tal de permanecer en el poder esto ya empieza a sonarnos a un relato caudillesco ha decidido que se alía con quien quiera ese quien quiera es quien quiere hacer desmoronar tumbar nuestro sistema constitucional y por lo tanto las reglas máximas de nuestra democracia y está dispuesto a lo que sea y ese dispuesto a lo que sea lo estamos viendo a lo largo de estos días en lo que se está apartando ese famoso concepto del lawfare que es una auténtica locura por cierto que viene incorporado de países tú me preguntabas antes de hecho por los mecanismos para intentar proteger un sistema tanto de elecciones como de referéndums de una interferencia extranjera bueno el concepto lawfare que ha sido introducido por primera vez en algo parecido a un documento es prelegislativo pero en teoría se tiene que trasladar a la ley de amnistía es un concepto que viene precisamente de esas maquinarias de exportación del comunismo viene del concepto que han estado utilizando Venezuela Cuba Argentina quien es el patrocinador de todo eso quien está en contacto con todos ellos sigue estando exactamente igual que lo ha estado toda la vida Rusia que a su vez mantiene esas conexiones con Irán etcétera es decir esto es una cuestión que va mucho más allá de una defensa nacional y por eso yo creo que todos estamos mirando precisamente a la Unión Europea si va a ser capaz la Unión Europea de defenderlo yo sinceramente esa es la pregunta que te quiero formular como analista en tu experiencia aunque sé naturalmente que adivino desde luego no eres pero con la experiencia con el análisis 24-7 que haces de la actualidad en España y allí en las fronteras ¿qué previsión tienes Carlos? Mira yo los mecanismos como los que se están adoptando y además es verdad el centro de alertas híbridas que tiene la Unión Europea en Helsinki ha alertado de que evidentemente hay una presión y hay un ataque que no es estrictamente a la democracia española sino que es un intento de desestabilización a las democracias liberales a las democracias occidentales y en concreto a la Unión Europea a partir de ahí los informes están el Parlamento Europeo tiene tres informes hablando de esto y señalando por ejemplo a Rusia directamente ¿y cuál puede ser la respuesta? yo políticamente espero poco por lo que me dicen y por las fuentes parlamentarias y fuentes en la Comisión Europea parece que sí que podría haber un posicionamiento aproximadamente en siete días diez días por parte de la Comisión Europea pero yo repito que no espero que sea de una profundidad enorme a partir de ahí de quien sí que me fío y me fío más es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿por qué? porque el artículo 19 del Tratado de la Unión regula un recurso perjudicial ante el Tribunal de Justicia y eso sí permite que cualquiera de los jueces de esos cuatro mil casos que pretenden ser amnistiados pueda elevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ese no es un tribunal similar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir es un tribunal forma parte del orden jurisdiccional no es como el otro que es un tribunal clasicamente político no es netamente independiente porque sus jueces y magistrados están designados por pacto entre los países pero sí que es verdad que tienen que ser nombrados entre todos los países con lo cual la injerencia o la interferencia que pueda haber de uno en este caso concreto de España se reduce muchísimo y a mí por lo que me cuenta gente de la Asociación Profesional de la Magistratura y fuentes del Consejo del Poder Judicial sí están convencidos de que evidentemente van a ser sensibles a una cosa que no es una cuestión opinable es decir si tú decides que el Ejecutivo manda sobre los jueces hasta el punto de que los pueda hacer pasar por comisiones parlamentarias para exigirle responsabilidad si no han hecho lo que le gusta no es opinable es una voladura plena del sistema de separación de poderes y por lo tanto es una aniquilación de las bases máximas de la democracia si la Unión Europea aceptase esto el problema evidentemente sería en primera instancia nuestra si se cree la Unión Europea que en su seno puede permitir esto y no se le va a contagiar a otro tipo de presiones con otros separatistas en Francia hay separatismo en Italia hay separatismo en un montón de países en la propia Alemania tiene algún conato de separatismo y tiene avances de partido de ultraderecha o sea muchísimo cuidado con el traje o con el experimento en el que se mete la Unión Europea como no de la razón a una cosa que obviamente es una defensa democrática con esto nos quedamos Carlos Cuesta muchísimas gracias por ese análisis y que disfrutes desde el fin de semana lo mismo un abrazo muy fuerte gracias muy buenas noches Sánchez va a forzar y seguimos en la misma línea a convocar el referéndum de independencia que negociará con Junts el acuerdo suscrito ayer jueves por el PSOE Junts para la investidura del presidente de gobierno en funciones contempla que los de Carlos Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo y aquí vamos 92 de la Constitución por su parte el PSOE en esta negociación defenderá el amplio desarrollo del estatut de 2006 así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional cultural y lingüística de Cataluña ambos partidos iniciarán ahora las conversaciones para alcanzar el acuerdo resulta que dicen que la propuesta de un referéndum amparado en el artículo 92 de la Constitución no es nueva y que de hecho el propio gobierno lo planteó en su día como medida para allanar las relaciones con el separatismo y que este artículo obligaría al rey a convocar este referéndum bueno yo creo que lo que va a suceder es que en 2017 se dio un golpe de estado con un referéndum ilegal acordaos la que montaban con las urnas con las escondidas con la gente de 16 años votando pero aquello no era terrorismo era altercadillos exacto con esos altercadillos que ahora van a condonar los señores del Partido Socialista y lo que va a suceder ahora es que al frente de aquello que sucedió en 2017 se va a poner Pedro Sánchez ni más ni menos es exactamente lo mismo que vimos en 2017 de hecho vamos a ver Puigdemont no engaña a nadie Puigdemont siempre ha dicho lo que va a hacer y que lo volverá a hacer aquí el problema es que el Partido Socialista se ha puesto al frente del golpe de estado que quiere dar Puigdemont y claro antes decíais que yo eso si quería hacer algún comentario que no habían votado la gente esto que ahora está haciendo Sánchez yo eso estoy de acuerdo la gente que en julio votó al PSOE votaba al Sánchez que decía que la amnistía no cabía en la constitución pasa que claro con Sánchez llovía sobremojado todo era el mismo que había dicho que si pactaba con Podemos no podría dormir por las noches y luego los metió ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta donde hemos llegado? pues porque han colonizado las instituciones poco a poco esto empezó y aquí coincido yo con Juan de Dios con Zapatero y esos pactos con la banda terrorista ETA que se están cumpliendo milimétricamente esa hoja de ruta que Zapatero por cierto muy bolivariano ahora sale diciendo que es un gran pacto de estado lo de Sánchez porque él es el padre de la horrorosa criatura que ahora tenemos ahí es donde comienza todo y se colonizan las instituciones desde la fiscalía al CIS televisión española porque claro como decía Pablo Iglesias los medios de comunicación también importan Amidad Mercisi y Televisión Española colonizado Radio Nacional ahora el Tribunal Constitucional a cuyo frente está un señor que decía siendo juez que había que mancharse la toga con el polvo del camino que es una aberración que diga es un juez bueno pues tenemos todo colonizado ¿cómo podemos convencer a esa gente que votó que votó al Partido Socialista de que no han engañado Pedro Sánchez y Zapatero a Junts sino que les están engañando a ellos desde los medios de comunicación colonizados con esas historias que le cuentan si hasta el New York Times no hemos visto le recuerda a Sánchez que es un mentiroso pero es que es muy difícil porque el socialismo es una pseudo religión y el problema es que son creyentes ese es el gran problema y que además de ser creyentes viven en una sociedad absolutamente infantilizada donde hay una estupidocracia al mando en estos momentos es así de claro ¿y qué significa que Sánchez forzará al rey a convocar un referéndum de independencia que negociará con Junts en aras del artículo 92 de la constitución que al parecer lo permite? María José ya tenemos tan malas noticias que no adelantemos peores yo lo que quiero decir es que al respecto de lo que dice Almudena es que este partido que apoya las iniciativas de Sánchez que son si no me equivoco 120.000 diputados son casi el mismo número de funcionarios que tiene el Partido Socialista en toda España es decir que entre los diputados regionales entre los concejales de no sé qué tal son gente de su clan es decir que son una secta una secta que desafortunadamente en situaciones difíciles como las que hemos vivido hace años económicamente fundamentalmente pues han hecho de su quehacer político y de la responsabilidad del ejercicio de la política pues han hecho un trabajo han hecho una profesión y es muy difícil revertirte esto estamos en un momento muy difícil no anticipemos situaciones que pueden ser todavía mucho más complicadas pero yo no me las invento no me las invento están en la prensa hoy esta es una noticia que yo recojo de la prensa no solamente la prensa es que los socios es que los que van a dar el apoyo lo han dicho que quieren una república claro y lo que han dicho y lo que han dicho es que van a seguir el gobierno los compromisos que se han firmado es decir un momentazo para hacer un alto en el camino Juan de Dios tengo que hacer un alto en el camino para dar muy buenos consejos a nuestros telespectadores vamos a retomar enseguida porque aquí está subiendo la temperatura de una manera brutal nos queda lo mejor pero permítanme que con estos con estos degustos que nos tomamos pues ya saben ustedes que esto nos envejece con la cel antiox esta es mi recomendación porque las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colácele antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes también vitamina C no lo olviden una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácele antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 00 00 y en parafarmacias mundonatural punto es ni se muevan no se pierdan lo que viene una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bueno, pues ahora ya hemos regresado y ahora que había yo cortado rápidamente a Juan de Dios que naturalmente estaba haciendo una exposición muy sesuda como todas las suyas y aquí estamos enfrascados en una discusión importante que vamos a compartir con los telespectadores sobre la tutela de Europa que no sabe usted la que se ha montado en un minuto aquí Yo creo y quiero llamar la atención que parece que Pedro Sánchez le han forzado a aceptar la amnistía a aceptar el referéndum ilegal de independencia a aceptar la autodeterminación de Cataluña y de las provincias vasjongadas Yo sinceramente creo que ese es su proyecto Es decir ha escenificado algo que es lo que quería ¿Cómo lo ha escenificado? A través evidentemente de unas elecciones en las que ha conseguido esa mayoría porque lo ha conseguido el perdido de las elecciones pero ha conseguido configurar una mayoría con aquellos que quieren destruir España Pero la situación es tan surrealista como que Otegi que fue condenado por pertenecer a ETA y secuestrar a una persona a un industrial es el que va a ser el próximo Lendakari es el que está marcando la agenda Es que es todo tan surrealista como Esquerra Republicana o Junts que han dado un golpe de Estado y dicen que van a seguir trabajando para la independencia de Cataluña Los vamos a integrar en el gobierno de España para destruir España pagándoles encima a nosotros para destruir España Esto solamente se puede explicar con un presidente del gobierno Pedro Sánchez y con un partido socialista que realmente quieren ese proyecto porque si no evidentemente hubieran dicho mira pues no puedo gobernar o llegó un pacto con el partido popular una serie de medidas que no puede llegar al 100% pero alcanzo si realmente viesen que ese proyecto les parece una barbaridad pero cuando llegas a ese proyecto que es una auténtica barbaridad es porque quieres ese proyecto pero creo que el choque de trenes es ya imposible de evitar y me explico cuando tú estás diciendo que aceptas la amnistía es decir que el que cometió un delito realmente no cometió ese delito y que el que cometió el delito fue el juez que lo juzgó aplicando la ley cuando tú aceptas que vaya a haber un referéndum de independencia en Cataluña y por tanto también en Vascongadas ¿cómo que no vas a plantear la república? Vamos y eso es lo de menos o sea eso es casi lo de menos es decir el choque de trenes se va a producir se va a producir en breves semanas y ahí insisto todas las instituciones todos los responsables todos los españoles tendremos que tomar partido porque lo que nos estamos jugando es nuestra libertad ni más ni menos y de ello vamos a hablar y también de cuáles han sido las reacciones muchas las pudimos analizar ayer en este programa en el mundo al rojo con su titular Jesús Ángel Rojo pero España no deja de bramar y tenemos también hoy para seguir compartiéndola con todos ustedes pero antes de pasar a ese levantamiento que estamos teniendo no solamente la ciudadanía sino que también apuntan maneras diferentes colectivos permítanme que les diga que Puigdemont anda el tipo presumiendo y además le va todo de que tendrá sometido a Sánchez a un chantaje permanente Puigdemont que bueno no aceptó preguntas ayer cuando se realizaron cuando se realizó el pacto ha subrayado la importancia de la figura del mediador internacional y de que las dos mesas que establecerá con el gobierno llevará a cabo sus reuniones ojo vuelvo a repetir fuera de España y bajo supervisión constante del grupo de relatores independientes e internacionales según Puigdemont atiendan el acuerdo suscrito con el PSOE supone que iniciamos un camino y ahora solo celebramos la puesta en marcha de un proceso de negociación asumiendo que el pacto no supone en sí la resolución del conflicto pero átense los machos también destacó que no nos hemos fijado en ningún límite salvo la voluntad del pueblo de Cataluña dice el delincuente de Waterloo además ha subrayado que el PSOE acepta el marco independentista uno que el referéndum ilegal del 1 de octubre no fue delito y ojo y que el Estado llevó a cabo una guerra sucia contra el independentismo lo voy a repetir para que no quede la más mínima duda que el Estado realizó una guerra sucia contra el independentismo por eso digo que no esperemos langostinos el delincuente está en el gobierno el delincuente va a marcar las pautas del gobierno por tanto ¿quién va a sufrir? el juez que aplica de forma justa la ley el hombre honrado que quiere vivir en su patria unida y en paz y asumiendo que hay diferentes ideas si eso no hay ningún problema no hay ningún problema en convivir con gente que tiene diferentes ideas se discute y oye se van a elecciones pues un día ganas tú otro día gano yo consigo convencer yo más en mi programa pero el problema es que estamos con delincuentes es decir con gente que ha asesinado por un motivo político E.H. Bildu ahí tenemos a Otegi condenado condenado por pertenecer a ETA y por un secuestro a mi padre a mi hermano lo asesinó la ETA pero a mi padre lo amenazó la ETA y una de las amenazas vino de Negin cuando era redactora Mercheiz Purua la portavoz de E.H. Bildu entonces esa gente es la que va a tomar las decisiones de gobierno que puede esperar una víctima de ETA o que puede esperar alguien que quiera la unidad de España pues en fin todo lo peor incluso la muerte como le pasó a mi hermano o como lo quisieron hacer con mi padre el caso es que Puigdemont ha tenido hincando rodilla a Pedro Sánchez durante todo este tiempo como les decía al inicio no sé ahora si se va a poder mantener erguido el presidente en funciones y Puigdemont se va chuleando de que a partir de ahora lo va a tener así o sea lo va a llevar de esta manera curiosamente hemos recuperado un tuit una cosa es la maldita hemeroteca y otra cosa es el maldito twitter que sería la versión moderna ¿verdad? hemos recuperado un tuit de Deloy presidente en funciones Pedro Sánchez 2014 le ruego por favor que lean tenemos un presidente agotado en un gobierno cuyo proyecto es mantenerse en el poder a cualquier precio 19 de diciembre de 2014 sobre decir naturalmente ustedes lo recordarán que estaba Mariano Rejoy al frente del gobierno por cierto Mariano la hiciste bonita si pero quien permitió esa moción de censura Mariano Rejoy el PNV si PNV o sea que no olvidemos una otra y más porque recuerdo que en esa moción de censura dos días antes si no me equivoco en esa misma semana habían votado el presupuesto exacto habían apoyado el presupuesto tenemos una situación es inconcebible o sea estamos la realidad nos supera todos los días cada día es decir con este gobierno es una es levantarte es una especie de absolutamente un absurdo porque está el presidente del gobierno español o sea está del reino de España está negociando con alguien bueno ha negociado mejor dicho no está negociando ha negociado y ha firmado unos documentos y ha firmado un plan de gobierno con alguien que ha estado permanentemente insultando a España y a sus instituciones a sus jueces a los políticos que apoyaron el 155 que fue entre otros también el partido socialista a todo tipo de ha denigrado públicamente en Europa y en aquellos foros que le han permitido a España es absolutamente inconcebible que esté bueno que haya firmado este acuerdo pero lo tenemos así y todo ello por los siete votos que necesita por los siete escaños que necesita para reeditar su gobierno un gobierno que ha dado como resultado por ejemplo la ley del sí en sí que ha puesto en la calle a miles o a cientos perdón a cientos de violadores y ha reducido sus penas a miles de violadores estamos en un momento en donde la fractura social es tremenda donde ya no hay adversarios sino hay enemigos en donde la gente ya es la sensación de no poder hablar con amigos o conocidos tuyos que estén en postulados cercanos a Sánchez porque no vas a tener ningún espacio de encuentro como lo hubo en la transición pero España se levanta y como bien decía Juan de Dios y naturalmente apoyan todos nuestros colaboradores España se levanta España sale a la calle España va a continuar a la calle y algunos colectivos ya han dado la voz de alarma el poder judicial está en alerta máxima dice que Sánchez ha abierto la puerta a encarcelar a jueces por haber aplicado la ley el mismo poder judicial que pone en conocimiento a la Unión Europea el ataque al Estado de Derecho en España por los acuerdos de investidura vamos a verlo el Consejo General del Poder Judicial ha puesto en conocimiento de la Unión Europea los según sus palabras graves episodios de ataque al Estado de Derecho en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con Esquerra y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno remitiendo a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces según las fuentes del CGPJ el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea Úrsula van der Gleyen a la vicepresidenta del gobierno comunitario Vera Jourova al comisario de justicia Didier Reinders al presidente del Consejo Europeo Charles Michel y al jefe de la diplomacia europea Josep Borrell el CGPJ alerta de que el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el parlamento vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes Objetivo Europa ¿no? ¿de una o de otra manera? Bueno, claro es que lo que está sucediendo con la justicia es muy grave yo quiero recordar que ha habido otros países como Polonia o Hungría donde se intentaba también domeñar a la judicatura y al final la Unión Europea intervino yo creo que ya están tardando en intervenir en España y Máxime después del escrito que el comisario Reinders manda al gobierno y Bolaños le contesta tomándole por tonto como nos toma el resto de españoles a la propia Comisión Europea que soberbia yo creo que más que soberbia es estupidez porque creo que el gobierno es un gobierno de estúpidos y lo digo ya no no lo digo como la excepción de la palabra sino en el sentido en el que lo han estudiado Voltaire y unos cuantos y es que no hay nada peor en política que un estúpido yo creo que esta es una estupidocracia en la que estamos ahora mismo pero fijaos de lo que estamos hablando quieren evitar que haya alternancia en el poder eso está claro por eso quieren el poder se cargan la separación de poderes que ahora los parlamentos decidan que jueces pueden ser juzgables la representación no sé yo cómo anda de verdad no podemos decir que Pedro Sánchez lo que quiere es una dictadura con todas las palabras es que es lo que quiere pero se está más claro que el agua por eso yo creo que hay que decirlo al ti claro porque yo últimamente lo que voy viendo y hablo con compañeros es que hay miedo a decirlo es que Pedro Sánchez lo que está buscando es llevarnos a una dictadura para él consolidarse en el poder para tener al estúpido para siempre en el poder es tan sencillo como esto aunque es muy triste tener que acudir a la Unión Europea porque muestra como que pues lo que tú decías Luis que parece que tenemos que estar tutelados no pasa nada por ir a un hermano mayor esa es la discusión Juan de Dios permíteme que se lo diga a los telespectadores esa es la discusión que se había provocado en esa pausa para la publicidad que Luis había comentado que que éramos una democracia tutelada no que porque teníamos que que de alguna manera que nos solucionaran las cosas en Europa esa es la discusión que se había provocado y que quería compartir con ustedes y eso eso es muy triste pero lo que muestra es el peligro de dictadura porque cuando los propios jueces cuando el propio poder judicial está pidiendo amparo ante Europa claro es que sabe que en España el gobierno lo que va a hacer es laminarlo y entonces está pidiendo ayuda afuera porque sabe que desde dentro su futuro es que los va a eliminar es una muestra más de la gravedad en la que estamos aunque es muy triste tener que acudir a Europa si os digo que la grande marlasca acaba de abrir esto es fuerte verás una investigación a los guardias civiles que ayer prometían derramar su sangre en defensa de la constitución y que marlasca acaba de conocerse que está dando todos los pasos para abrirles un expediente bueno que me abra a mí un expediente porque yo hice el servicio militar y juré defender hasta la última gota de sangre mi patria pues por jurar eso el señor marlasca quiere empitonar a la asociación que ayer decía que estaban dispuestos a derramar su sangre por la constitución pro guardia civil a pro si me permites al modena era la noticia que teníamos para compartir seguidamente pero nos viene fenomenal que la periodista más allá de alcaldesa de torre lodoles naturalmente sirva de tan manera tan magistral la noticia efectivamente es esta asociación a la cual te refieres y noticia que naturalmente ha compartido con nosotros sobre como se le están poniendo los ya me entienden a marlasca y bueno no voy a hacer el chiste fácil naturalmente prosigamos y naturalmente lo que va a hacer es pedientar estos guardias civiles esta asociación la más de las más representativas vuelvo a repetir asociación pro guardia civil ha emitido un duro comunicado contra el pacto porque también ha caído pero vamos como una bomba en el seno de la guardia civil este pacto de la traición entre PSOE y Junts y dicen quienes tenemos los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza entendemos que solo la administración de justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la constitución no se conviertan en papel mojado indica el texto y apuntan que están dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa del orden constitucional y ahora va el ministro de interior que lleva cubriéndose de gloria desde tiempo inmemorial y les empitona hemos dicho si te lo iba a contar lo que se conoce es que desde la dirección general de la guardia civil se ha ordenado la jefatura de información que identifique a los miembros de esta asociación que han firmado estas declaraciones que tú acabas de leer como un primer paso en una investigación interna por infracción disciplinaria que podría llegar incluso a ser constitutiva de un delito por lo que tú acabas de leer orden de grande marlasca libertad de expresión cero y además la función del ejército a la que pertenece la guardia civil es defender la unidad de España vamos por la constitución así lo indica la constitución en otros momentos en este país y además todavía en el recordatorio de muchos de los que vivimos aquellos difíciles días y todavía mucha gente viva lógicamente una de las grandes portadas una de los grandes hitos del periodismo español fue la portada del país en el día 23 de febrero en el que decía el país con la constitución hoy día defender la constitución puede ser incluso penado esa misma constitución que sigue vigente salvo con los pequeños arreglos que hubo entre si no me equivoco mal el zapatero y el partido popular a consecuencia de la crisis económica del 2010 que implementó la unión europea un cambio para meter un tema económico pero aparte de todo esa constitución sigue vigente y lo que tenemos que hacer digamos los que estamos en contra de esta situación es exactamente eso defender la constitución hasta sus últimas consecuencias y no una reinterpretación malévola como hace mucha gente y como hacen muchos voceros del partido socialista perdón y del sanchismo en distintos sectores solo los sindicatos serviles al gobierno están jaleando este pacto entre Junts y entre el PSOE les decía que España se levanta que hay colectivos que ya están luchando cada uno como puede la COE ha convocado a los empresarios gravemente preocupados por este pacto Erick Encinas muy buenas noches buenas noches María José buenas noches también a los contertulios con los que estás Es que los empresarios están enormemente preocupados porque aquí no solamente es una cuestión legal es una cuestión económica que vamos que nos llevan a la más pura de las miserias nos dejan como ratas Así es efectivamente bueno estamos en un golpe hay que decir que es un golpe a la ley es un golpe a las instituciones es un golpe al pueblo español y por lo tanto eso tiene consecuencias económicas devastadoras evidentemente ya lo estábamos apuntando en otros programas también las consecuencias pues pueden ser y ya están siendo que se paren proyectos importantes desde un proyecto importante que pueda tener Repsol hasta otra multinacional por lo tanto pérdida de inversiones y también pues evidentemente fuga de fuga de empresas que sí que hay que va en aumento es decir porque eso no ha dejado además de aumentar estos últimos años y además y la destrucción de empleo esas consecuencias por lo tanto son devastadoras y además poco a confianza de un gobierno que tiene tanta inestabilidad y que incluso censura a los periodistas que explicamos y que nos ataca también como hemos visto y me quiero solidarizar también con Josué a mí también me han atacado esta semana bueno me han intentado atacar esta semana lamentablemente bueno un hombre radical iba en una moto y me intentó llevar por delante en la plaza en Colón para en el centro de Barcelona este miércoles y claro con todo como está el panorama desgraciadamente con lo que sabemos de Alejo Vidal Cuadras también que fue tiroteado este jueves pues evidentemente evidentemente la situación es bastante bastante dramática yo creo que los empresarios es normal que estén preocupados yo he hablado con alguno de ellos y es normal que muestren preocupación sobre todo por esa gran incertidumbre y ese golpe que está dando Sánchez y evidentemente con esas protestas que no dejan de acrecentarse la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha convocado para el próximo lunes una reunión de urgencia ante esta situación ¿qué previsiones tiene? yo creo que en esa reunión evidentemente los empresarios lo que van a yo creo que por mayoría van a extraer unas conclusiones yo creo preocupantes que a partir de ahí pues imagino que lo suyo sería que la COE y como piden algunos empresarios tomen algún tipo de medida veremos hasta qué punto puede influir la COE en todo el panorama empresarial porque no es la única organización también hay que decir empresaria que se está moviendo en estos momentos hay muchos empresarios ya que empiezan a levantar la voz no solo lo estabais comentando en la Guardia Civil se está movilizando muchos sectores de la sociedad el Poder Judicial muy movilizado y bueno y en el Poder Empresarial pues comunicados veremos constantemente no me cabe la menor duda de que veremos comunicados para que se dé marcha atrás a esa deriva que es destructiva y devastadora para España y que ha dado curso Sánchez Muchas gracias Erick Encinas un saludo un abrazo que tengas un muy buen fin de semana efectivamente como bien decía nuestro colaborador son diferentes los sectores entre ellos los empresarios por cierto las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 no están por la labor de regresar vamos a continuar hablando de todos esos colectivos que se están levantando que están diciendo no a la venta de España como decíamos al inicio del programa a delincuentes convictos y confesos dándoles todo lo que todo lo que piden eso no se llama negociación eso se llama otra cosa pero tiene un nombre muy feo que mis labios no van a pronunciar la sociedad civil se ha levantado estos días hay pendientes manifestaciones que vamos a recordar antes de finalizar el programa y en una multitudinaria protesta ha reventado la reunión de Sánchez con Schulte en Málaga al grito de canalla tenemos estas imágenes y nos parece que también es una buena forma de levantarse y decir que no a Sánchez en toda su cara ha sido en Málaga esta dictadura la vamos a parar o España no se vende son los lemas más coreados los lemas no se vende pero Sánchez España no te quiere pero no se vende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue secundada masivamente al punto de que en esta gran arteria de Madrid, en la castellana, no sé si se lo había dicho, quedó colapsada por la multitud que se concentró hasta esta oficina del Europarlamento, en el que ha sido un multitudinario llamamiento a la intervención de Bruselas para frenar lo que los manifestantes han definido como golpe contra la democracia. Todos los caminos conducen a Roma. Luis. Bueno, hay que recordar desafortunadamente que la investidura de Sánchez, que se producirá la semana que viene, la va a respaldar 179 diputados. 179 diputados significa aproximadamente en votos 12.506.742 con precisión, mientras que el no a la investidura votarán 11.137.348. De hecho, desafortunadamente, este individuo, y por los intereses particulares de partidos que quieren romper España realmente, como los que conocemos todos, han dado el poder, por 1.300.000 votos de diferencia, a un individuo que va a poner en peligro las instituciones si las está poniendo en peligro. Pero vuelvo a repetir, el argumento desde el inicio del programa, que es decir, si este señor ha estado mintiendo permanentemente a la sociedad española, puede mentir perfectamente a sus socios de legislatura y decirle cosas que luego absolutamente no va a cumplir. Ojalá sea así, por el bien de España, no lo sé. Pero en cualquier caso hay que estar en situación de, ¿cómo se dice en el ejército? En situación de atención. De alerta. De situación de alerta. De alerta máxima. De alerta máxima, de alerta máxima, porque puede venir, o sea, puede llegar, pueden suceder situaciones mucho más lamentables de las que ahora estamos anticipando. Paje, dentro de estas reacciones que estamos compartiendo con todos ustedes, parece ser que ha iniciado un punto de no retorno con Sánchez. Y cuidado, porque ya está haciendo purgas el tipo. Me refiero al de la Moncloa. En un vídeo que vamos a ver, dicen, no lo vamos a tolerar bajo ningún concepto. Más allá del ruido que nos lleva a todos a estar muy preocupados, más allá de las alaracas y más allá de las opiniones y los cambios permanentes de opiniones, más allá de eso, tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España, porque significa borrar un delito, borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Y ante estas imágenes, Luis hace cruces. Realmente, porque este señor es un cínico. Es un auténtico cínico. Y además, es que... No le crea a nadie. Pero ¿cómo a los medios de comunicación se les ocurre tomar en cuenta las palabras de este individuo que está mintiendo permanentemente? Porque a la hora de la verdad, podía haber hecho, en el Comité Federal, podía haber no solamente dicho de palabras, sino haber cogido a sus representantes de Castilla-La Mancha y haberse levantado y haberse ido, o haber votado, o votar, mejor dicho, en el Parlamento en contra de esto. Es mentira. Está haciendo un llamamiento, está haciendo una lectura, perdón, una exposición al voto más conservador, digamos un poco, de su comunidad. De una comunidad que ha salvado por los auténticos pelos. Quiero decir, porque han sido unas cifras que... 0,0. Que ha venido, no sé cuál es la Virgen de Castilla-La Mancha, pero la Virgen a verle. Porque si no, es increíble que este individuo, con lo que ha hecho y con lo que es, siga... Ya lleva tiempo. Hombre, tres legislaturas, ¿no? Se fue, volvió. La tercera legislatura. Pero es un cínico. O sea, no nos engañen más, por favor. Y además, sobre todo, por favor, yo lo pido a la gente que está preocupada, a la gente que estamos preocupados por esta situación, que no oigamos lo que queremos oír. Que oigamos lo que ocurre realmente en este país. Bueno, pues vamos a escuchar a Vox y en esta ocasión es sobre lo acontecido esta mañana, con la noticia que abríamos el programa de hoy, El Mundo al Rojo. Pedro Sánchez, pues ya saben, tiene la mayoría absoluta, gracias a que esta misma mañana ha pactado con el PNV. Vox dice que esto es un plan de Sánchez para romper el orden constitucional. Pues nos parece que ese acuerdo forma parte de ese plan de desmantelamiento que pretende Sánchez. Estamos ante un político que es un aprendiz de tirano, un dictador, que está camino de formar un gobierno directamente ilegal y que lo va a conseguir a costa de entregar las herramientas del Estado a los enemigos de España. De desmembrar nuestra nación, pero de entregar instituciones que deben ser neutrales y que deben velar por el Estado de Derecho y por la neutralidad para todos los españoles, a aquellos que no creen precisamente en la unidad de España. Y ese acuerdo no es casual. Empezaron con Esquerra, empezaron con Junts. Y naturalmente también se organiza la de San Quintín porque es un agravio comparativo el pacto con el PNV y el pacto con Junts, naturalmente para el resto de las comunidades autónomas. Pues bien, Cantabria quiere pedir una conferencia de presidentes y prepara un recurso de inconstitucionalidad. Supongo que es el principio. Se van a ir levantando el resto por efecto dominó de las comunidades autónomas. Yo esto, María José, lo veo como un 2 de mayo. Es decir, en Madrid ha iniciado una revuelta que está en las calles. Evidentemente ahora eso ha aprendido todas esas movilizaciones en el resto de provincias. Y como un solo hombre iremos a defender la Constitución, el ordenamiento del Estado de Derecho y por supuesto la unidad de España, que es la unidad de España, la presencia de España en Vascongadas y la presencia de España en Cataluña es lo que garantiza la libertad y la igualdad. Pero no es la presencia, perdona. Es que perdona, es que no es la presencia. Es que es, es que es. Exacto, o sea, no entramos en el léxico de los independentistas. Totalmente, totalmente. Es decir, la primera derrota se produce por utilizar y asumir texto. ¿Cómo que en presencia? Ni presencia ni nada. Vascongadas o Euskadi o llámalo como quieras, es España. Y Cataluña es España y punto. Totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta misma semana ya hemos visto como el Ministerio de Defensa ha vendido los terrenos de los cuarteles de Loyola, donde está el regimiento. Al PNV. Al PNV, además de pingües beneficios, o sea, un tema de especulación inmobiliaria muy importante, es ir quitando que se vea claramente la bandera de España, que se vea alguien que garantiza esa libertad, esa igualdad de los españoles. En eso estamos. Pero yo vuelvo a lo mismo. El Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez tienen el mismo objetivo que el que está teniendo ETA, que el que está teniendo Esquerra Republicana, que el que está teniendo Junts. Porque si no, no habrían pactado con ellos. Habrían pactado con el Partido Popular. Es decir, ellos han escogido proyecto. Y para el proyecto, evidentemente, escoges el socio que está de acuerdo con ese proyecto. ¿Qué proyecto han escogido? Pues el que dice ETA. Porque ETA, Bildu, si se fijan en toda esta, está escondido. No se ve que el Partido Socialista se haya sentado con Bildu. Y Bildu es esencial en los votos. Es más, es que Bildu es el que está en la sombra con Menciero a la Esquerra y a Junts diciendo Ojo, que ahora mismo todo lo que consigamos, bienvenido será porque este presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el proyecto. Y no verán que se sientan. Pero el que está es ETA. ETA. Otegi estuvo condenado por pertenecer a ETA. A la banda terrorista ETA. Si a alguien le queda alguna duda, después de ver este programa sobre el señor Otegi, es que no tiene oreja sociedad civil. Son hechos. Sin ninguna duda. Sociedad civil, sociedad civil, sociedad civil. Si antes hablábamos cómo se ha echado a la calle, en la castellana, el pueblo de Madrid frente al Parlamento Europeo, al grito de amnistiano, quiero recordar cómo ayer se tiraban nuevamente ante la sede de Ferraz. Y ojo, porque esto me da paso a hablar del famoso acto de contrabandera. Vemos también cargas preventivas y vemos infiltrados entre los ultras. Estamos viendo cómo la policía de Marlaska estaba intimidando, como han podido ver a una compañera de OK Diario. Es a lo que le pertenece este vídeo. Ahora sí, vamos a ver esa manifestación, ese clamor que está teniendo lugar en las sedes del Partido Socialista y, desde luego, de manera muy especial en la sede del Partido Socialista en Ferraz, donde el otro día se fue también el presidente... No tenemos este vídeo, vaya por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Abascal apoyó las protestas ante Ferraz. Hacerse el momento del pueblo, dice. Hoy hacíamos una llamada a la resistencia permanente, a la resistencia contundente, a la resistencia cívica y pacífica, que es lo que hoy se está produciendo aquí una vez más. Enfrentamos probablemente el periodo más negro de nuestra historia y tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo y la investidura con todos los enemigos de España y que, sin ninguna duda, va a defenderse. Y va a defenderse utilizando todas las tretas, todas las armas posibles. Va a defenderse pasando por encima de la ley, como lo está haciendo al obtener su investidura. Una investidura que ha provocado el hecho inconcebible hasta ahora de que todas las asociaciones de jueces y de fiscales hayan unido su voz contra un gobierno al que... Pues dejemos de hablar del pasado para hablar del futuro. Manifestación el 12 de noviembre. Cada capital de provincia de España va a contar con una manifestación el próximo 12 de noviembre a las 12 del mediodía contra la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas. Todas ellas han sido organizadas, todas las que hemos vivido anteriormente, pues les recuerdo a todos que se trataba de manifestaciones que habían surgido de manera espontánea, muchas de ellas a través de redes. En esta ocasión no, estas son organizadas por el Partido Popular, como comunicó su líder Alberto Núñez Feijó, excepto la de Barcelona. En la capital del país, la convocatoria en Madrid, la convocatoria del Partido Popular ha llamado a los madrileños a acercarse a la Puerta del Sol, a expresar su descontento con la amnistía el 12 de noviembre a las 12 de la mañana. Y vemos que Vox apoya la moción. Vox apoya, de hecho en San Sebastián estaremos en la plaza de Pío XII y todo nos cierre y puzcuano de bien que quiera estar, pues allí estaremos. Y estaremos apoyando, pues sin color político, la unidad de todos aquellos que queremos en el Estado de Derecho y la unidad de España. Bueno, pues efectivamente el Partido Popular ha convocado el próximo día 12 a las 12 en todas las capitales de España, capitales de provincia, para decir no a la amnistía, no al golpe de Estado que pretende dar Pedro Sánchez. Y yo quería invitar a todos los madrileños, especialmente a todos los torrelodonenses a vernos en la Puerta del Sol el domingo a las 12, porque si alguien cree que esto que está haciendo Pedro Sánchez no le va a afectar, es que está muy equivocado. Nos la estamos jugando todos. Y hay que estar, como decía hace un momento Juan de Dios, sin partidos, todos a la calle el 12 a las 12 en Madrid, en la Puerta del Sol. Manifestándonos evidentemente con todo el clamor que necesita estos momentos tan difíciles que vive este país, sin violencia y ejerciendo el derecho de cualquier ciudadano a protestar por acciones indebidas de su gobierno. De su gobierno que todavía no está constituido, pero que va a estar constituido el próximo jueves o viernes, si no me equivoco, que es la convocatoria de la investidura en el Parlamento. Es verdad que vivimos momentos muy difíciles, que seamos serenos y sensatos para afrontarlos y que tengamos la sangre fría y la mente despejada para afrontar un momento complicado, como otros muchos momentos que ha habido en este país, pero no en la medida que se han digamos sumado a la situación que tenemos. A las 12, el día 12, esto no tiene pérdida. Es curioso porque decía, lo recordaremos antes de irnos, pero todavía no se muevan de ahí, que tenemos mucha tela que cortar. Decía nuestro colaborador Juan de Dios, hay que colgar las banderas de España, hay que colgar las banderas de España. Y yo que sabía que le iba a traer una noticia más o menos, que iba a caer por aquí, digo, te vas a quedar de pasta de boniato. El gobierno, amigos, sostiene que el uso de la bandera española es propia de la derecha. Ojo, excepto con la selección deportiva, con la selección nacional. ¿Qué? Es un gobierno de estúpidos, lo de la estupidocracia, es que es un gobierno de estúpidos. La bandera es de todos. La bandera no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de edicionistas. Es la bandera de tu país. En estos momentos. La bandera de España es de todos y no es propiedad de absolutamente nadie. Nos simboliza la unidad de todos los españoles. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un proyecto de destrucción de España. Eso quiere decir que todo lo que simboliza España quieren acabar con ello. Menos en el fútbol. Que es lo que tienen que identificar la bandera con la ultraderecha, que es lo que quiere hacer, para decir, cambiamos de color de bandera, cambiamos, rompemos España. Es parte del proyecto. Hoy, señor, staff detox, porque no me extraña que a veces una copita al final nos lleve a otra. Ojo, que hay que beber con muchísima moderación. Pero estamos en fin de semana, amigos, que lo mismo, pues tienen una noche larga de fiesta, con la familia, con los amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo. Ojo, qué sé yo, si han terminado cansados y con alguna copa de más, abren exclusiva en Naturhaus, llega la solución Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. ¿Qué pasa con ellas? Pues que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero retomamos enseguida. En esta última parte nos vamos a ocupar de una noticia que ayer, a eso de las 2 de la tarde, nos congeló el aliento. Es el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, expresidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox. Los salvó por girar la cara, pero naturalmente iban a por él. Hoy, gracias a Dios, estamos hablando de su recuperación, pero si fuera por los que quisieron quitarle la vida en la puerta de su casa, hoy estaríamos hablando de un muerto encima de la mesa. Lo dije a las pocas horas de producirse el atentado y lo repito ahora. Me hizo una regresión en el tiempo hasta llegar a Calvo Sotelo. Ya sé que hay gente que no le gusta que se mezclen las cosas. Yo no mezclo nada. Yo digo a lo que me recordó, a dónde me llevó el recuerdo de la historia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Eran las dos de la tarde, más o menos, dos, dos y cuarto de la tarde cuando ayer nos llegaba una noticia que nos impactó sobremanera. Tengo que decir que la prensa internacional también lo ha recogido y con honda preocupación. Ahora vamos a hablar de algunas circunstancias que rodean este intento de asesinato que fundamentalmente lo que tenemos que decir es que ya dio la noticia ayer Jesús Ángel Rojo en este programa. Alejo Vidal Cuadras se está recuperando, ha sido intervenido en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Entró por su propio pie en la ambulancia y se está recuperando afortunadamente. Y parece ser que la vida le salvó la vida que el expresidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox girara la cara de tal manera que la bala impactó en la mandíbula del político. No sé, no sé cómo recogisteis la noticia. Vamos, nosotros nos quedamos... Impactante, impactante. Yo me quedé impactadísima, sin palabras. Estábamos celebrando la Virgen de la Almudena y fue tremendamente impactante. Dentro de la mala noticia, la buena noticia es que afortunadamente él sigue vivo, pero tiene 76 años y un atentado a estas características va a tener secuelas lógicamente. No tenemos que albergar... Bueno, él ha sugerido que pueden ser una venganza del régimen iraní, del régimen terrorista iraní hacia su persona, que podría ser absolutamente no descartable, pero vamos a esperar las investigaciones de la policía española y que encuentren a los causantes de esto. Y lo último, no podemos permitir ni en Madrid ni en ninguna de las ciudades españolas que se convierta esto en Medellín. Es decir, si hay sicarios que se les metan en la cárcel, que cumplan una condena estrictísima y no podemos permitir que uno de los valores más increíbles, que nosotros no le damos ningún valor, sorprendentemente, pero que la gente que viene, por ejemplo, de Latinoamérica y de los países del este a vivir entre nosotros, lo valora muchísimo, que es el de la seguridad en nuestras calles. Importante, Luis comentaba que se atribuía a Irán el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Esta misma mañana la resistencia democrática iraní condenaba el atentado contra Alejo Vidal Cuadras y además pide una investigación profunda para hallar los culpables. La presidenta del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán ha sido quien ha hecho esta condena enérgica y ella ocupa el cargo de presidente del Comité Internacional en busca de la justicia. Esta mujer que vive exiliada en París, Rajavi, exigió una investigación profunda sobre el ataque para que los autores materiales e intelectuales sean procesados por este acto de terrorismo. Desde sus tiempos, como vicepresidenta del Parlamento Europeo, que les voy a recordar, tuvo lugar entre el año 1999 a 2014. Vidal Cuadras ha involucrado con las actividades del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que promueve el fin de la teocracia islamista y el regreso a un sistema democrático. Desde luego ayer escuchábamos con fruición esta posibilidad, pero hay este comunicado, creo que es importantísimo remarcarlo. Yo creo que hay que esperar a las investigaciones, pero desde luego, si esto fuese cierto, pues indica que el peligro del terrorismo islamista lo tenemos. Entonces, pues tienen que aplicarse a fondo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestros servicios de información y, por supuesto, tener muy controlada la inmigración ilegal que nos está viniendo. Porque todo esto... Sí, sí, estamos controlando que es una maravilla. No, no parecen sigarios. Estamos controlando que es una maravilla. Sí, pero yo iría más. Si eso es así, si se confirma que detrás de este atentado está Irán, el gobierno español tiene que pedir responsabilidades. Es decir, tiene que llegar a una... Es que no se puede permitir. A ver, esperemos las investigaciones. Evidentemente. Creo que es un poco apresurado. Vamos a ver. Hay mucha premura en elevarnos en estas conclusiones. Por lo visto, quien introduce a Irán en la sospecha es el propio Alejo. En el momento en que sufre el atentado, él dice, efectivamente, que es por sus vínculos con la resistencia frente a ese régimen teocrático criminal, el iraní, quien ha ordenado su asesinato. La policía ha descartado el robo o el atraco. Evidentemente, era algo muy planificado. Él volvía de correr a su casa, como hacía todos los días. Es en la puerta de su casa a un tipo que va con un casco de moto puesto. Lo hago para que la gente lo entienda, ¿no? Y que tenía otra mujer motorista esperándola después de pegarle el tiro. Alejo está vivo porque mueve un poquito la cabeza, porque ve lo que se le viene encima. La diosa Fortuna. Y gracias a eso, pues sí, la diosa Fortuna efectivamente no ha fallecido. Y entonces yo quería hacer la pregunta que ha hecho Luis. ¿Qué pasa si estas investigaciones llevan a la conclusión de que el régimen iraní ha intentado asesinar a Alejo Vidal Cuadras en suelo español? Porque esto es de una gravedad infinita de lo que estamos hablando. Y repito, si estamos hablando de Irán es porque el propio Alejo dijo en el primer momento, desde el primer momento que había sido Irán. Y se conoce como él ha apoyado a la resistencia. ¿Qué va a hacer Sánchez? Si definitivamente Irán estuviera detrás, a lo mejor lo que hace es no hacer nada, como siempre. Y sobre todo sus ministros de Podemos. Claro, ¿qué van a hacer los ministros de Podemos? Que comienza su carrera política en Hispan TV, una televisión financiada por Irán. Y que todos conocemos sus nexos con Irán. Por cierto, nexos que también tienen que ver con la que tiene Rusia montada con Ucrania y con lo que estamos viviendo ahora con Israel, que está persiguiendo al terrorismo de Hamas, que también tanto gusta Irán. Recordar, eso sí, que la resistencia democrática iraní ha condenado el atentado de Vidal Cuadras en las últimas horas. Es tremendo la situación que estamos viviendo. Con la tranquilidad, afortunadamente, gracias a Dios, de que Alejo Vidal Cuadras está recuperando que esto, bueno, es un susto, es un susto, pero hay que encontrar los culpables y meterlos en la cárcel. Como poco, como poco. Pero ¿qué está pasando en este país? Resulta que hay un miserable comentario de una entidad separatista sobre el ataque de ayer a Vidal Cuadras. Teníamos el tuit, ¿verdad, compañeros? Que sí, teníamos... ¿No lo tenemos? Bueno, tendríamos que tenerlo. Bueno, pues la asociación, la entidad separatista, se llama Jóvenes Juntos, Jóvenes Juntos, y resulta que dice, a la noticia, ¿no? Me hubiera gustado que vieramos el tuit, a la noticia, retuitee y dice, a la noticia donde se informa sobre el atentado a Vidal Cuadras, dicen, esta panda de miserables, este es el camino para destruir el fascismo. Estamos... ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estas son las juventudes de Juntos, del partido del señor, que es un delincuente y que está en Waterloo. Y son sus juventudes, son con los que ha firmado Pedro Sánchez. Estos son los cachorros. Con estos. Los que están diciendo que este es el camino con el atentado de Alejo Vidal Cuadras. Y hay gente que no le gusta que haya personas que digamos que no recuerda lo que sucedió ayer al asesinato de Calvo Sotelo, el independentismo catalán, las elecciones, el asesinato de Calvo Sotelo y después... ¡Ay, caray! No me acuerdo que vino después. Bueno, es que yo vuelvo a insistir. Es decir, uno de los socios fundamentales para que se ha investido Pedro Sánchez, el Partido Socialista está en el gobierno, es E.H. Billu, que tiene una sentencia en firma del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA, es decir, terroristas. Entonces, estos terroristas, pues cuando viene a un terrorista iraní o un terrorista islámico, pues es que los ven con muy buen agrado. De hecho, bueno, basta con pasearse por el casco viejo de Pamplona o de San Sebastián, por el viejo de San Sebastián, y ahí ves los carteles en los que E.H. Billu está apoyando a Jamás, y está apoyando a todo... O sea, si es que entre terroristas... Y este es un gobierno que ha escogido delincuentes. Los ha escogido. O sea, podría haber escogido otra cosa. Él ha escogido este proyecto y ha escogido quienes pueden terminar este proyecto. Pues que son delincuentes y asesinos. Eso es lo que tenemos, el próximo gobierno que vamos a tener. Por eso es una situación tan grave. Ustedes no verán a Pedro Sánchez setándose con E.H. Billu. No lo van a ver. Y es esencial sus votos. Y son los que desde la sombra están insistiendo a Esquerra, a Junts, hay que firmar, hay que firmar, hay que ayudarlo. Pero no lo van a ver. ¿Por qué? Porque es que E.H. Billu dio una sentencia firme del Supremo, cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Político, frente al Poder Judicial. Esto se veía venir. Se veía venir. Se veía venir. ¿Por qué? Porque la justicia, el derecho, molesta a los dictadores. Esto se veía venir. Lo aceptamos. Se aceptó que E.H. Billu esté ahí. Bueno, pues entre terroristas, entre delincuentes, entre golpistas. Vamos a tener el gobierno. Alguien decía que había que tener muchísimo cuidado con la inmigración. Este programa dedica bastante tiempo a la crisis de la inmigración. Pues, ojo, militares advierten del peligro de meter inmigrantes ilegales en un cuartel. Aquí hay armas. Fuentes militares del cuartel de Primo de Rivera en Alcalá de Henares han trasladado su preocupación a diferentes medios de comunicación por la llegada de inmigrantes ilegales a esas dependencias. Porque es que ahí custodian armas en la misma línea que el ayuntamiento del municipio que lleva días denunciando la falta de información sobre la llegada de estas personas migrantes en situación de ilegalidad desembarcadas en las Islas Canarias. Y que están siendo repartidas por la península. El personal que presta servicio en este cuartel no sabe nada de cuándo llegarán y no lo ven nada adecuado, naturalmente. O sea, es que estamos dando fuego al pirómano. Es mucho más adecuado que sea en la casa de Marlaska, en la casa de Yolanda Díaz. O sea, lo digo porque es mucho más adecuado. Que estarán encantadas. Es grande y además es que anímicamente van a aceptar a todos esos menas, a todas esas personas los van a aceptar. Más que una cuarta de la mente. La cuarta de la mente está para lo que está. Sí, pero al margen de la broma tenemos... Es decir, la realidad lo que ocurre... No estamos bromeando. Como es tan grave las cosas que están pasando, te ocultan otras cosas que son gravísimas. Que en circunstancias normales nos pondrían en la alerta. Es decir, la llegada de pateras y de inmigrantes a las Islas Canarias ha desbordado todas las expectativas de este año. No sé cuántos miles han sido, pero han sido miles y más que están repartiendo por toda España. Es decir, que tenemos en Zaragoza... Bueno, que hay en Zaragoza, que está en Mérida... Ahora te cuento una de Zaragoza, Luis. Ahora te cuento una de Zaragoza. Pero lo reparten por todas partes, menos devolverlos a sus zonas. Bueno, han devuelto algunos, muy pocos. El otro día salió un avión, leí yo, que había salido una devolución, de 34 inmigrantes. Pobres y todos. Les han caído a la negra. Perdón, no es un chiste, disculpe. Les han caído porque es que desafortunadamente vienen con todos los peligros que tienen y se llevan a 34 de los cientos, de los miles que hay. Pero es una situación dramática que lo oculta otra realidad todavía más dramática. Estamos escuchando a militares que se quejan porque en los cuarteles donde hay armas no se puede meter a inmigración ilegal. Es que esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. Y hablaba Luis, pues naturalmente están recolocando todos estos inmigrantes donde pueden en España y también, como ustedes saben, en hoteles, dice Luis, en Zaragoza, en Zaragoza y en muchos otros lugares. Pero es que tengo una noticia precisamente de un hotel que todos los que conocen Zaragoza pues van a recordar, el Hotel París. ¿Verdad que sí? Que a todos os suena. Bueno, pues el pobre hombre que está al frente está que se sube por las paredes. Húspades mezclados con inmigrantes ilegales recién llegados. Esta es la sorpresa con la que se encuentran al llegar los turistas alojados en el histórico Hotel París que está, como todos saben, en el centro de Zaragoza y a muy poquitos metros de la Plaza del Pilar. Bueno, les preocupa la situación dado que indican, se desconocen los antecedentes de estas personas. Dice, nadie nos dijo nada. Y claro, lamenten toparse con el escenario en plena estancia turística. La recepción para los ilegales contrata con el recibimiento para los turistas que reservan la habitación a unos 130 euros la noche. A los legales se les pide identificación. Que tiene narices. Vamos, no es que tenga narices, que es lógico. Lo que tiene narices es lo que viene después. Mientras que a los inmigrantes ilegales se les trata de ocultar, ocultar impidiendo incluso ser grabados. Es que es todo tan surrealista, todo tan injusto, todo tan poco razonable. Es que es increíble. De verdad que es que es... O sea, pero vamos a ver. O sea, una situación en la que te están entrando miles de personas ilegalmente. Solo por Canarias, perdón, un dato. Solo por Canarias, 30.400 este año 2023. Que va a superar la crisis de los cayucos de 2006. Solo en Canarias. ¿Y cuántos son los nacimientos en España? Porque es que a lo mejor es solamente tres veces más que eso. O sea, lo que voy hablando es que tenemos una crisis muy seria. Es decir, estamos alimentando un problema aún mayor que nos va a venir. Porque estas personas, pobres personas, pero que vienen precisamente por mafias de trata de blancas al final. ¿Qué van a hacer? Pues delinquir. O sea, es que las propias mafias que los meten son las propias mafias que controlan el trapicheo de droga. Pues ¿qué van a hacer? Pues para sobrevivir, pues estarán. ¿Qué van a meter? Inseguridad, droga y... En fin, es que estas cosas, pues hay que atajarlas. Militares que se quejan porque les meten inmigrantes ilegales en los cuarteles donde hay armas. Hosteleros que naturalmente no les gusta que aparezcan en tromba. ¿Verdad? Personas que ni siquiera están identificadas en sus establecimientos. Pero hay gente que no se enfada con esto de la inmigración. Veréis, porque Sánchez, sí, el de siempre, encarga cuidar de 80 inmigrantes a la ONG de dos exdiputados. Curiosidad, del PSOE que recibió... Lo están leyendo, ¿verdad? 60 millones. Lo voy a volver a decir para que no quede ninguna duda. 60 millones de euros. A una en ONG de cabecera especializada en inmigración llamada Movimiento por la Paz. Una organización que tiene como presidenta de honor y presidente a dos históricos exdiputados socialistas. Paca, Sauquillo y Manuel de la Rocha Rubí. Ahora, el gobierno le ha encomendado la manutención y cuidado de 80 inmigrantes ilegales llegados de Canarias que irán destinados a Asturias. 60 millones para cuidar a 80 inmigrantes. El presupuesto de dos años de Torrelodones. O sea, ¿qué hacemos con ese dinero? 60 millones, el presupuesto de dos años de Torrelodones. Pero que el problema ya no solamente es que naturalmente le han dado el dinero, en fin, a entidades afines al Partido Socialista. Pero, ¿cómo que 60 millones para cuidar? A 80. Esto es una broma. A 80 personas. Pero, ¿y qué tienen que decir las personas que en España no pueden comprar una botella de aceite, no llegan a fin de mes o no pueden hacer un regalo a sus hijos? Que paguen más impuestos. Bueno, a mí me parece... ¿Para qué? Para esto. Es que es un verdadero escándalo esta noticia. 60 millones, repito, el presupuesto de dos años de Torrelodones. 25.000 habitantes para cuidar a 80 personas. No, 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 no. Para cuidar a 80 personas no, para cuidar a muchas más cosas. Esta ONG es una ONG vinculada al PSOE que recibe 62 millones, 62 millones, 62 millones, pero no solamente para cuidar a los 80 inmigrantes, sino para hacer otras muchas más cosas, que sorprendentemente, sorprendentemente... ¿El titular era este? ¿Se trata? No, no, no. Es un titular, no sé quién lo habrá publicado, pero es un titular absolutamente fake. Es decir, esa ONG recibe 62 millones para hacer una serie de cosas. Lo sorprendente... Muchas me parecen. Que no. Los 62 millones de euros que recibe es una ONG muy reciente. Es decir, Asuntos Sociales destina a 62 millones, que es la ONG que más dinero recibe, para que hagáis una comparación. Y da a Cáritas medio millón de dólares, perdón, medio millón de euros, medio millón de euros. O sea, esta ONG de reciente creación y vinculada con el PSOE recibe 62 millones y Cáritas, que es una ONG, una organización absolutamente contrastada, en la ayuda de los más necesitados y en los momentos más difíciles recibe poco más de 500 y pico mil millones, perdón, 500 y pico mil euros. Es absolutamente candaloso. Permíteme, vale, puede ser muy intencionado. Sánchez encarga cuidar de 80 inmigrantes a la ONG de dos exdiputados del PSOE, que recibió 60 millones. Vale, los 60 millones lo van a repartir en más cosas. Me parece una barbaridad. Evidentemente. Como bien dice la periodista y alcaldesa de Torron Lodones, que maneja perfectamente el presupuesto de sus convecinos. Pero permítame, para terminar, esperen que les va a gustar. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, ha involucrado en las tareas de gestión de la avalancha de inmigración ilegal que registra España a una de sus ONGs afines. Vale, de acuerdo. Dirán, tú ya me has contado esto. Un momento. Una de las que incluso tiene como socia, según su declaración al Congreso, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. ¿Hasta qué hemos llegado? Algo fuera de tiempo. No me resta más que... Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias. El 12 a las 12. Luis, Jesús, José, perdón. Juan de Dios, discúlpame. Gracias. Está dentro de la Santísima Trinidad. Casi te llaman Pedro. No, no, no. Eso nunca. El domingo, día 12, a las 12, en todas las ciudades de España. Busquen dónde. En Madrid, en la Puerta del Sol. Bueno, les he dado la noche, pero ahora permítanme que les haga soñar. Nos despedimos, pero les voy a llevar a un lugar de ensueño, al corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, está enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias por su atención. Buen fin de semana. Domingo, 12 a las 12. No lo olviden. Sociedad Civil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!